Todo empezó con un leve dolor de barriga. En 20 días, pasé de unas pequeñas molestias del estómago a operarme de cáncer de colon, o lo que es lo mismo, de un tumor maligno en el intestino grueso. Bueno, queridos music lovers, pues para este año no va a poder ser, pero para el próximo año, nos vemos en los escenarios. Hasta pronto, que vaya todo muy bien. Atrás quedan las operaciones, los miércoles de quimio. Las manos dormidas, los domingos de bajón. Ahora toca correr el temporal, navegar a contracorriente, planear sobre las olas con todo el trapo arriba. Ahora toca volver a navegar. Lo que tengo que decir es que no me estoy muriendo, que tengo cáncer y ya está. Aquí estoy. Tengo más momentos de flojera cuando he visto sufrir a mi entorno por algo que ellos desconocen. Mientras no nos toque, a disfrutarlo.